En Córdoba, Colombia, un deporte de tradición inglesa se ha tomado el corazón de la inclusión de varios deportistas paralímpicos de la región, el Parabadminton. Allí, una red de voluntarios y deportistas paralímpicos han construido una comunidad donde no sólo se trabaja el cuerpo, sino también la mente. La iniciativa de trabajar con el deporte paralímpico para transformar la calidad de vida de las personas con discapacidad de nuestro departamento, ya que muchos han sido víctimas de conflicto armado, otros de pronto que han nacido con esa discapacidad. La idea es sacarlos de esa monotonía que tienen de pronto por la discapacidad. Este grupo de voluntarios trabaja para que cada día más personas de la región tengan la oportunidad de practicar deportes paralímpicos y cambiar su estilo de vida. Muchas personas de estas ni siquiera asisten a terapias, a terapias físicas, entonces nosotros siempre estamos como que en pro de eso, de que no estén estancados ahí en sus casas. Gracias a esta iniciativa, muchas personas con discapacidad han logrado mejorar su vida e incluso hacer cosas que nunca imaginaron. Había parte del cuerpo que yo no tenía movimiento y gracias al deporte, los entrenamientos, he recuperado movimientos que en realidad nunca pensé que mi cuerpo, había parte del cuerpo que iba a tener movimiento y más salud. Este es uno de los distintos programas de deporte paralímpico que apoyamos en Colombia. También acompañamos a deportistas de diversas disciplinas en Chocó, Cartagena, Cúcuta, Samaniego y Cali. Porque tenga una discapacidad, no hay que quedarse ahí, sino salir adelante, tratar de hacer las cosas, por lo mucho o lo poquito que usted pueda, pero hacerlas, que tenga la voluntad de hacerlas. No se queden encerrados en esas casas domésticas, que salgan y exploren el mundo, que se den la oportunidad de pronto de estar en estos escenarios, que sé que estos espacios les va a cambiar ese chip de estar en su casa encerrado o le va a abrir la mentalidad de que sí hay más oportunidades para una persona con discapacidad. Comité Internacional de La Cruz Roja